Para el Heraldo es un placer acompañar a la Cámara de Comercio en la celebración de estos 100 años. Para nosotros es un orgullo poder contar con una Cámara de Comercio así en la ciudad. Somos dos instituciones de longa data. El Heraldo es una institución con 83 años de tradición. Hemos trabajado de la mano desde los orígenes de la fundación de este medio de comunicación, logrando un sinnúmero de beneficios no solo desde el punto de vista de desarrollo empresarial, en donde los dos hemos sido pioneros, sino desde el punto de vista de desarrollo social y de compromiso de ciudad y de comunidad. Creo que juntos hemos logrado construir una mejor ciudad. Todavía nos queda mucho en ese camino, pero estamos tremendamente comprometidos. Definitivamente una institución que es eje aglutinador del empresariado y del emprendimiento en Barranquilla y que además es sin duda líder entre las Cámaras de Comercio de la región. Muchas gracias por lo que hacen por Barranquilla y por favor cuenten por siempre y para siempre con el Heraldo.